Se ve que el clima está acompañando, el ambiente está fantástico y estamos todos listos para disfrutar de una mañana y una tarde increíbles. Lo hacemos casi todos los años. Esta es una actividad que une, básicamente es una unión de amigos, una camaradería. Lo que hacemos es, efectivamente, vamos a cabalgar por la playa, hacemos montaña y disfrutamos de todo lo que esta, de todo el ambiente que esta hermosa zona nos brinda. Que se propongan hacerlo, que busquen la forma, siempre hay amigos que los pueden ayudar y esta es una actividad que lo que hace es unir amigos, es una actividad maravillosa. Bienvenidos todos. Este hermoso deporte, como es ser caballista, es algo hermoso, sinceramente, les digo, es hermosísimo. Usted entiende que viene entrenando, viene preparándose y hoy acá con los caballistas de Manaví, de la provincia del Guayas, vamos a hacer una unificación y para apoyar a esta zona turísticamente hablando. Así es, compañeros, estamos promocionando el turismo acá en nuestro cantón y cabe recalcar, agradeciéndole a todos los compañeros, como dice usted, de Guayas, Santa Elena, Quevedo. Digamos, de todo el país han venido gente de acá a esta concentración masiva de caballistas. ¿Desde cuándo practica usted el caballismo? Ya tengo tres meses practicando, sí, tres meses tengo practicando. Bueno, para nosotros los novatos y para la gente que quiere practicar, ¿algún consejo, alguna orientación que le demos? La única orientación es no tengan miedo, que los caballos, si usted tiene miedo, le transmite el miedo al caballo. Siéntese de confianza y a lo que va cabalgando, háblele, el caballo escucha. Usted hable y el caballo escucha, olvide eso. El aprecio del mundo para toda la gallada que nos estamos concentrando aquí, en esta hermosa tierra de Puerto López. Específicamente acá en Puerto Rico, las Tunas y Ángel. Acá en Puerto Rico. Hermosa esta playa. Sí, sí, es una playa muy atractiva. También hacemos justamente ahora, antes de que termine el mes de marzo, hoy termina el mes de marzo porque ya en abril no se puede cabalgar por la playa por el tema de las tortugas. Entonces, se respeta mucho el medio ambiente, la conservación de la naturaleza. Nosotros como caballistas, pues, no se diga más que tenemos que siempre estar previniendo cualquier situación de estas. Entonces, estamos cerrando prácticamente la temporada con esta cabalgata, que vienen amigos caballistas de todas partes, hasta de Galápagos vienen. Entonces, estamos contentos, animados, para que la temporada cierre con broche de oro y que todo sea éxito. Correcto. En todo caso, la temporada de cabalgar en la playa, ¿cuándo comienza y finaliza en abril? Ahora en marzo, porque abril ya no se puede. Ahora en marzo, en abril ya no. Y de ahí ya retomamos después en el verano ya la... Sí, sí señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!